Caminar Hoy les vengo a platicar de un tema muy, muy sencillo, un tema muy elemental. Caminar. Caminar es nuestra forma natural de desplazamiento. Caminando segregamos endorfinas y oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Caminando hacemos ejercicio y no tenemos que ir al gimnasio. Sin embargo, caminar en nuestras ciudades se ha vuelto un deporte extremo. El hombre ha podido llegar a la luna, pero se ha vuelto imposible cruzar la calle. Esto es algo muy básico. Esto es la pirámide de la movilidad, donde el peatón está hasta arriba como el rey y el coche está hasta abajo. Esto ya está en nuestra ley, esto ya está en los programas de gobierno, esto ya está en el nuevo reglamento de tránsito. Ahora se tiene que ver reflejado en las calles. Esto tal vez es cierto en ciudades europeas, que han logrado recuperar sus calles, y donde ahí sí el peatón es el rey. Y estas ciudades están construidas a escala humana. Pero esto no es cierto en la Ciudad de México. Todo esto está al revés. Esta es nuestra ciudad. Con coches, 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 una ciudad secuestrada por el automóvil, donde debe decir ahí, bienvenidos al caos, donde el peatón no es bienvenido. El automóvil nos ha quitado mucho espacio público. Hoy en día en la Ciudad de México se construye más estacionamientos que vivienda y oficinas. Son datos de ITDP, una organización muy chida. Y esto nos quita muchos espacios en la ciudad. También otro grave problema son todos los cientos de coches que a diario se estacionan en las banquetas en la ciudad. Y esto es ilegal. Por ejemplo, ahí va mi abuelita, tratando de caminar por una banqueta, y se tiene que bajar y exponer al arroyo vincular, donde es muy peligroso, donde puede pasar un coche a gran velocidad y atropellarla. Por eso es ilegal estacionarse en las banquetas. Y yo decidí un día empezar a caminar sobre los coches que están en la banqueta, de forma ilustrativa. Mi mamá me dice que ya no haga esto porque puede ser muy peligroso, y me puedo tener problemas con el propietario del coche. Decidí una opción más pacífica. Llamaron a Coruay que se lleve a los coches que están en la banqueta. Porque el reglamento de tránsito se tiene que respetar. Las leyes deben estar encima de los hombres y no los hombres encima de las leyes. También se ha vuelto un grave problema de seguridad vial. ¿Cuánta gente cree que va a morir hoy por incidentes viales en el mundo? 3,287 personas van a morir hoy en todo el mundo por incidentes viales. Esto es lo equivalente a que si cuatro aviones Airbus A380, que es el avión comercial más grande del mundo, se estrellaran. Pum, 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 pum. Cuatro de estos al día. 500 de estos pasajeros son niños. Es un tema muy triste. 500 niños van a morir hoy por incidentes viales. Caminando a la escuela, caminando a un parque, en un coche porque chocaron. Es un tema muy serio. Se ha vuelto una pandemia mundial los incidentes viales. Y si queremos salvar nuestra vida, tenemos que empezar a actuar. En la Ciudad de México, se mueren mil personas al año por incidentes viales. Esto quiere decir que son cuatro al día, de la cual la mitad son peatones. Por lo menos un peatón muere al día. Entonces, los activistas peatonales decidimos empezar a actuar. Y necesitábamos un símbolo de identidad. Caminar es tan cool como los Beatles en Abbey Road. ¿Pero qué pasaría si los Beatles que caminan en la Ciudad de México tendrían que correr por su vida? Ahora, ¿quién de aquí en el público tiene licencia de conducir? ¿Cuántos de ustedes hicieron examen teórico y práctico? Pocos, ¿no? Hoy en día, la licencia de conducir es como si te saliera en la caja del cereal. No hay cultura vial en la ciudad. Y es algo que nos combina a todos, porque todos somos peatones. Hasta el que va en su coche último modelo se va a tener que estacionar y caminar unas cuadras. Y lo pueden atropellar o se puede caer en algún obstáculo en la banqueta. Por eso decidí un día salir enmascado a las calles, empezar a empujar a los coches que se ponen y obstruyen el paso cebra. Vemos ahí como el policía de tránsito no hace nada. Y por eso sensibilizo a la policía de tránsito, porque a veces maximizan el flujo vehicular en lugar de defender a los peatones. También ayuda a las personas con discapacidad, porque es muy triste cómo no hemos construido ciudades que discriminan a las personas con discapacidad. Ellos se deben de mover con total independencia y libertad por toda la ciudad. Ahí estoy pintando cebras con mi amigo Superbarrio, porque donde el gobierno no pintó una cebra, los ciudadanos estamos recuperando nuestra ciudad para que se respete al peatón. Esta coladera abierta está en la esquina de mi casa. Y la reporté y reporté al gobierno, hasta que finalmente me invitaron a una plática y les volví a decir, oigan, hay una coladera abierta en la esquina de mi casa, y finalmente la taparon. Y esto se debería hacer en todas las coladeras de toda la ciudad y reparar todas las banquetas de toda la ciudad. Seguro conocen esta avenida, es la avenida más simbólica del país, Paseo de la Reforma. No existió una banqueta, ahí justo al lado donde está esta estela de luz que costó millones y millones de pesos, pero no hay una banqueta para la seguridad de los peatones. Por eso un día decidí pintar una banqueta, y por ejemplo esta señora que va con su carriola, con su bebé, pues pueda estar más segura, que los coches por lo menos sepan que hay un peatón. Después de varios meses de que expertos, activistas y gente en gobierno nos fuéramos de acuerdo, por fin tenemos una banqueta en Paseo de la Reforma. Y esto debería replicarse por toda la ciudad, donde no existan banquetas, poderle darle un lugar al peatón para poder caminar de forma segura. Este es otro ejemplo, otra banqueta que pintamos en el sur, ahí van los peatones agradeciéndonos, que por fin tienen una banqueta. Después el gobierno construyó esta banqueta, aunque lo hicieron medio mal. Porque el estándar para construir una buena banqueta, tiene que ser que por lo menos dos sillas de ruedas puedan ir una al lado de la otra, y ese es el ancho ideal de una buena banqueta. Otro lugar afuera del metro Pino Suárez, que no tenía banqueta, y gracias a un nuevo programa del gobierno, ahora existen pasos seguros. Y existen reductores de velocidad para que los coches le den el paso al peatón, y por fin existe un confinamiento para que los peatones vayan más seguros. Otra actividad que hago se llama urbanismo táctico. Esto lo hago con mis amigos de una organización que se llama ITDP, y llevamos conitos a los cruceros de la calle para darle más espacio a los peatones. Ahí pueden ver los conitos atrás. Y podemos ver en esta imagen, como en rojo, es el espacio que antes tenían los peatones. Este es un ejemplo de un cruce en la colonia Doctores. Y una vez que pusimos los conitos, el peatón ya tiene más espacio. Y esto salva vidas, porque es seguridad para los peatones. El peatón tiene menos tiempo de exposición en el arroyo vicular. Toda esta historia comenzó hace ya casi cuatro años, cuando me uní al primer grupo activista peatonal de todo el país, que se llama Camina Ciudad. Éramos jóvenes en contra de la supervía que se construyó el sexenio pasado. Y decidimos ser propositivos y empezar a pintar cebras por la ciudad, pintar carriles para bicicleta, pintar banquetas, y todo con nuestro propio dinero. Por ejemplo, esta es la primera cebra que pinté. Pueden ver el antes y el después. Ahora los coches saben que por ahí pasan peatones y lo deben de respetar. Y este personaje fue el que me inspiró a salir como luchador a las calles. Él es el exalcalde de Bogotá, Antanas Mokus. Él durante su campaña se disfrazó de supercívico y ganó la elección. Y cuando ganó la elección, una de sus primeras políticas fue despedir a toda la policía de tránsito por ser corrupta, por si le suena. Y contrató a Mimos. Contrató a Mimos de una escuela de teatro. Y los Mimos controlaron el tráfico de la ciudad. Y así hicieron cultura cívica. Porque una ley no solo se tiene que promulgar y aplicar, también se le tiene que comunicar a la ciudadanía. Entonces un día fui a la Arena México con mi mejor amigo. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Saliendo, dije, ¿por qué no compramos una máscara, una capa, y salimos a la calle a defender a los peatones? Con toda esta identidad cultural de la lucha libre mexicana. Ahí estábamos en nuestro primer día, mi amigo y yo. Este es el día internacional sin pantalones, defendiendo a los peatones. Después mi amigo decidió casarse. Ahí estábamos en la boda. Y yo no solo fui el padrecito, también fui el DJ de la boda. Y bueno, me dejó solo con el personaje, se fue a vivir a Francia. Pero subimos las fotos del personaje a internet y nos empezaron a llamar en medios de comunicación y empezó a tener relevancia este tema. Empezamos a salir en medios nacionales, internacionales, y nos dimos cuenta de la importancia de comunicar estos temas de una forma divertida y lúdica. Y el personaje se empezó a replicar por todo el mundo. Este es peatónico en España. Este es el capitán Zapato y su ejército zapatista de liberación de la banqueta en Quito, Ecuador. Por todo el país también surgieron grupos peatonales. Esto es en Monterrey, el grupo La Banqueta se respeta. Todos somos peatón en Pachuca. Ahí está mi amigo el peatón lagunero, también enmascarado desde Torreón. Y empezaron a brotar grupos activistas peatonales por todo el país. Y hoy en día somos una red nacional que nos hacemos llamar la Liga Peatonal. Todos empujando las agendas locales y nacionales para que haya más inversión en peatones. Para este punto me llama el gobierno de la Ciudad de México para empezar a colaborar. Y la primera idea que se nos ocurrió fue cerrar el segundo piso del periférico para los coches. y que los peatones y los ciclistas puedan recuperarlo. Aprovechando la ciclovía recreativa, para esto nos ayudó mucho la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Aprovechando la ciclovía recreativa todos los domingos, no sé si alguien ha ido. Es maravilloso, es mi política pública favorita donde los peatones y ciclistas recuperamos nuestras calles. Por lo menos por unas horas. Y de esta forma se genera cultura. Entonces cerramos el segundo piso y vimos a peatones y ciclistas disfrutando de esa vista del segundo piso. Y esto con la lógica de reflexionar sobre nuestra ciudad. Porque los segundos pisos no es lo que debemos de construir. No se debe de invertir más en infraestructura para el coche porque solo es un círculo vicioso. Si construyes más vialidades, más gente va a usar el coche, más tráfico va a haber. Esa no es la solución. La solución es invertir en peatones, ciclistas y transporte público. Ahí estoy retando a los diputados en el Día Internacional sin auto a que dejen su auto un día. Otra política pública se llama Visión Cero. Visión Cero es una política internacional que quiere decir que queremos cero muertos en las calles de nuestras ciudades. Esta bandera la llevo siempre que salgo de cicloviajero. Ahí me fui a Cholula, del DFA Cholula, en mi bici, con esta bandera de forma representativa, abogando por una visión cero en todo el país. Queremos seguridad vial. Ya estamos cansados de tantas muertes en las calles. Queremos empezar a construir mejores ciudades, ciudades más humanas. Y en el Distrito Federal formamos la coalición Visión Cero e hicimos que el jefe de gobierno se pusiera a la playera y se comprometiera. Hoy en día están pasados cosas muy interesantes por la seguridad vial de nuestra ciudad. Y a nivel nacional decidimos todos ponernos la máscara y salir a las calles demandando a nuestro gobierno más recursos para la movilidad urbana sustentable, lo que llamamos la triple B, banqueta, bicicleta y bus. Hoy en día se invierte más del 70% de las inversiones de movilidad al automóvil. Cuando esto es regresivo, porque en sí es una minoría la gente que usa automóvil. La gran mayoría se mueve ya sea caminando, en bicicleta o en transporte público. Entonces la triple B contra la triple C, contaminación, congestión y catástrofes. Grupos de todo el país luchando por más recursos, más plata para el que anda pata, más dinero para el pueblo bicicletario y para el que se mueve en pecero. Esto es lo que necesitamos. Política pública sin presupuesto es pura demagogia. Volviendo a la liga peatonal, nosotros organizamos un congreso cada año, hacemos actividades como Pinta del Paso, Cebras Artísticos. La vez pasada publicamos un libro llamado La Revolución Peatonal, de Editorial El Caminante, donde yo escribí el primer capítulo contando toda la historia del activismo peatonal en México. Y los invitamos al próximo congreso, que va a ser del 4 al 6 de mayo, aquí en el Distrito Federal, en La Merced, para que todo el mundo se pueda enterar de estas políticas públicas. Para ir finalizando, esta es la ciudad que no queremos. Una ciudad caótica, llena de coches, con contaminación, donde todos perdemos el tiempo. Nadie aquí le gusta el tráfico. Todos odiamos perder tiempo en el tráfico. Eso nos vuelve improductivos como ciudad. Nos estresa. Lo que tenemos que construir son ciudades de este tipo. Ciudades compactas y densas. Así las distancias son menores y nos movemos menos, y la vivienda no está lejos de tu trabajo, de tu escuela, para vivir cerca de nuestras actividades. Que haya una infraestructura peatonal impecable, que haya espacios para las bicicletas, que haya un buen sistema de transporte público. Y estas son las ciudades por las que tenemos que invertir como país. Queremos que nuestros impuestos se vean reflejados en esto. ¿Qué sigue para peatónito? Actualmente estoy haciendo un videoblog para poder seguir comunicando este mensaje y llegar a más personas. Ahí estoy con mi banda de punk surf peatonal haciendo la música de este videoblog. Y la última reflexión que les quiero compartir es una analogía. Este es mi equipo de fútbol. Siempre perdíamos 10-0, 20-0. Cuando metíamos gol celebrábamos como si hubiéramos ganado, aunque perdiéramos 15-1. Y lo mismo pasa con las ciudades. Hemos perdido esta batalla. Estas ciudades les conviene a todo. Hasta a los mismos automovilistas les conviene empezar a construir estas ciudades. Muchos dicen, si yo viviera en París, sí me movería en metro. Si viviera en Ámsterdam, sí me movería en bicicleta. Esto lo podemos hacer en las ciudades mexicanas. Podemos movernos de una forma más inteligente. Nos conviene a todos, hasta a los mismos automovilistas. Porque como ven mi playera, no es una lucha contra el automóvil. Porque detrás de cada volante del automóvil hay un peatón también. Todos somos peatones en la ciudad. Y ser peatón es la política más democrática que existe. Porque desde el rico hasta el más pobre, caminan. Entonces yo los invito a todos a unirse a esta lucha libre por nuestro derecho a caminar. Y que todos podamos luchar por mejores ciudades. Y bienvenidos a esta revolución peatonal. Muchas gracias. Gracias.